¿Cómo se sintió con esa canción? Agárrese de las manos, bonita canción, es una linda canción, ¿no? Hermoso himno al amor y a la alegría. Hermoso himno al amor y a la alegría. Así de hermoso como es ese himno, así de hermosa está Mari Carmen Marín, la dulce princesita. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida respectiva. Adolfito, buenas noches, buenas noches, bienvenido a todo el público lindo. Hoy el público está más pilas que nunca. Un beso para todos y un beso también para todas nuestras familias peruanas y en el extranjero que ya nos están viendo en Yo Soy. Caballero, nuestro Puma. Hoy me ha parecido que esta presentación ha estado mejor que la anterior, con la que se fue sentencia. Lo he visto mucho más relajado. Hay algo que tenemos que seguir controlando que son los agudos. En la parte que vamos más arriba es ahí donde siento que se está esforzando y no llegamos limpiamente. Y ese es un detalle muy importante porque el artista que usted admira, el Puma, el original, llega limpiamente a todos esos agudos. Hay que seguir trabajando en eso, pero hay una mejora. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Por supuesto que le damos la bienvenida también al señor Fernando Armas. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. ¿Cómo está este público? Maravilloso, contagiante, su alegría, mucha energía se siente aquí en el estudio. Muchas gracias a todo este público joven, dinámico, alegre. La verdad que pareciera que estuviéramos en el último pasajero. Es una bulla tremenda. Pues demasiado, ¿eh? No, hay mucha gente ahí muy maravillosa. Como maravillosa también es esa familia, esa familia que están ahí escuchándonos y viendo el programa Yo Soy. Un saludo para Tangna, que está de aniversario Tangna. Ya me ponen en el Twitter y tengo que decirlo, me ponen a decirlo, me dicen ya Fernandito, por favor, tú tienes que saludar al Perú. Y hoy día es aniversario de Tangna, la ciudad heroica de Tangna. Muy bien. Aniversario de la ciudad heroica de Tangna. ¿Usted me quería comentar algo sobre Mari Carmen? Quiero felicitar a Mari Carmen por tu traje. La verdad que te veo... Nayita es lo más... Animal Spring, ¿no? Sí. O los pica piedras. O los pica piedras. Con coco liso. Bueno. ¿Qué es eso? ¡Fernando! Me he abstenido de intervenir durante todo el texto del señor Fernando Armas, pero ya no puedo contenerlo. Es demasiado. Ya es demasiado. Corrección. No es Cocorí, es del Popeye, es Gazú el del Lótica. ¡Gazú! Ha venido desacadísimo. ¡Un aplauso, Fernando Armas! ¿Qué es esto? Ya me estoy mejorando en mis dedos. ¡Eso es! Ya está mucho mejor de su mano, ¿verdad? Sí. Efectivamente, gracias a Adolfito. Bueno, mi estimado Daniel Ávila, al momento que saliste, yo sentí a esa personalidad del Puma. Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma. Saliste matador, mucho mejor en la expresión corporal. Contagiaste tu alegría, has copiado mucho del estilo del Puma. En la voz, yo tengo que decirte que no todo está parejo. Ay, realmente, en lo grave es mucho que trabajar. Los agudos sí están muy bien. Ahí está. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Y por supuesto, también le damos la bienvenida al señor Ricardo Morán. Buenas noches a Adolfo y buenas noches al público que nos acompaña aquí en el estudio de El Exo Marí en vivo. Son las 9 y 23. Y un saludo para toda la gente que nos está viendo desde sus casas desde hace dos años. Gracias por estar ahí. Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes. A pesar de los comentarios irrespetuosos del señor Fernando Armas hacia la señorita Maricarmen Marín y hacia mi persona, aún así hacemos el programa con mucho cariño para todos ustedes. ¿Te faltó el respeto, Maricarmen? No. No, Fernandita. Es una cosa linda lo que ha dicho, ¿no? Sí. Claro. Eso no es lo que me has dicho, Maricarmen. Dios, todos están en contra de mí hoy. ¿Qué pasó? No, nadie. Es el animal print, es el animal print. Solo pica piedra. Gracias por seguir en este programa donde están prohibidos los saludos. Muy bien. Señor Puma, voy a reconocer lo que es evidente. Ha habido un crecimiento desde su presentación anterior, eso no se puede negar. Le sirve más hacer menos corporalmente para ganar esa tonicidad del Puma. Sin embargo, todavía tenemos observaciones. Me parece que tiene que aclarar su timbre de voz. Pues el timbre de voz, el que usted tiene, es más oscuro que el del Puma. También tiene que adelgazar más la voz y llegar siempre a los saltos limpios. Usted tiene una carraspera que ha estado presente, yo no recuerdo si en la temporada anterior, pero en las últimas semanas ha estado muy presente, que el Puma no tiene y que tiene que limpiarse. Ya sea por técnica o por salud, por tomar algún medicamento, algo que lo ayude a poder limpiar ese raspado. Y de esa forma también puede ejercer y llegar mejor a los saltos, que harán que la voz se parezca más. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Caballero, a tomar asiento. Mucha suerte esta noche.